La Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela ofrece una conferencia de prensa. Graya Cacela se encuentra en el Poliedro de Caracas y nos amplía los detalles. Adelante, Graya, te escuchamos. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora. Lo establecemos desde el Poliedro de Caracas. Y es que como cada lunes se reúne la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela para analizar diversos temas en el ámbito nacional e internacional y también a propósito de la jornada de carnetización celebrada este fin de semana. De inmediato vamos a escuchar al primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello. Buenas tardes, buenas tardes a toda Venezuela, a los venezolanos, las venezolanas, especialmente a los y las militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, partido del comandante Chávez. Como todos los lunes, revisando el acontecer, los nuevos escenarios, los nuevos eventos del Partido Socialista Unido, su dirección nacional, se reúne. Hoy contamos con la visita de unos compañeros gobernadores. Está el gobernador de Huarico, Sebásquez, Rafael Calles de Portuguesa, Carrizales Rengifo, Ramón Carrizales de Apure. ¿Quién más? ¿Invitados? Ah, bueno, y Freddy Bernal. Freddy Bernal. Que nos han visitado y aprovechamos que nos acompañen en esta rueda de prensa. Varias cosas. La primera, felicitar al partido, al gran polo patriótico, felicitar a la revolución bolivariana por el extraordinario evento realizado en nuestro país, 22, 23 y 24 de enero. En el encuentro mundial de partidos y movimientos sociales del mundo, 72 países vinieron a Venezuela, 72 países, 411 delegados de los cinco continentes. Nos acompañaron, estuvieron con nosotros aquí en Venezuela, participaron de las actividades programadas, estuvieron en la apertura, en todo el desarrollo y luego en la clausura con el hermano presidente y algunos, inclusive, están todavía aquí en Venezuela realizando reuniones de interés político, de interés político. Repito, 72 países, 411 compañeros y compañeras del mundo, a pesar, y esto es bueno recalcarlo, a pesar del saboteo, a pesar de las amenazas, a pesar de los bloqueos, por ejemplo, con el tema de los pasajes, pararon en algunos lugares, los retardaron a propósito. Nos reportan que llegaron 22, luego, el día de finalización del evento, llegaron 22 porque no pudieron salir del sitio donde estaban, y los estamos atendiendo ahora, pues, como corresponde, por el saboteo del imperialismo y sus aliados que no hayan cómo hacer con la revolución bolivariana. Deberían tener muy claro, Venezuela no la para nadie, la revolución bolivariana no la para nadie, nadie, nadie la va a parar, no hay manera, no hay manera, pues, un evento extraordinario donde se debatieron ideas por grupos y las propuestas, se revisaron todas las propuestas que se hicieron en los congresos previos de los trabajadores, de las mujeres, de las comunas, de los pueblos originarios, de los afrodescendientes, de la juventud, de los parlamentarios, de los comuneros, de los medios comunitarios, todos se discutieron de acuerdo a las propuestas presentadas en ese evento y los avances, y donde hay que acelerar para que se cumplan los objetivos que allí nos propusimos. Además, que se revisaron los planes para el año 2020, especialmente en el continente americano, de los movimientos de izquierda, así como la derecha se reúne en Davos para conspirar contra los pueblos, para seguir aplicando medidas neoliberales de opresión a los pueblos, los pueblos tenemos todo el derecho a reunirnos para plantear nuestra libertad necesaria, nuestra independencia necesaria, nuestra soberanía necesaria. A algunos no les gusta, por supuesto, no les gusta a los que no tienen cómo hacer un evento de esa naturaleza. Ellos se reúnen las cúpulas en Davos y aquí nos reunimos los pueblos. Al final de todo esto, los pueblos venceremos. No tenemos ninguna duda que va a ser así. Un éxito absoluto y nos impulsa para que este año 2020 seguir con la segunda edición del encuentro de trabajadores y trabajadoras. Ya aprobamos inclusive para el mes de octubre, noviembre, un gran evento de mujeres aquí. Gladys, ¿verdad? A Gladys se fue. Tuvo que salir. Producto de esta reunión, de estas reuniones. Se solicitó Venezuela como sede y nosotros, por supuesto, que estamos dispuestos a recibir a los hermanos y hermanas del mundo para seguir trabajando por la unión de nuestros pueblos. Luego también tenemos que anunciarle al país los resultados del proceso de carnetización de nuestro partido. Esto es un hecho extraordinario. Esto es un hecho verdaderamente extraordinario. Solo el fin de semana, solo el fin de semana, fin de semana 25 y 26 de enero. El día 25 se carnetizaron 82.175. El día 25, el día 25, sábado. El día domingo 26, se carnetizaron 136.556. Para un total, el fin de semana, de 218.731. 218.731. Recordemos nosotros que la semana pasada, que fue los días de inicio, logramos carnetizar 134.362. Eso nos da un total para dos semanas de trabajo, dos fines de semana, o dos semanas, dos fines de semana apenas, 353.093 nuevos y nuevas carnetizadas. Yo invito a en cualquier lugar que quieran, que hagan algo parecido a lo que está haciendo el Partido Socialista Unido de Venezuela. A cualquier partido de la derecha donde gobiernan ellos. Invito a Uribe que lo haga. Invito a Piñera que lo haga. Invito a Bolsonaro que lo haga. Para ver qué resultados tienen. Con esto nosotros ya estamos arribando a más de 6.600.000 carnetizados. 6.700.000 carnetizados, llevamos nosotros. Una cifra impresionante de nuevas y nuevos carnetizados con nuestro carnet. Este que está aquí. Este. Este carnet que tiene por el otro lado. Aquí está. Nada más y nada menos. Que a Comandante Chávez, a Bolívar, tiene el código QR. Mi código QR. Un extraordinario modelo de organización. Las razas. Las razas. Seguimos trabajando. Y hemos llegado. Lo decimos toda la semana. Aquí nadie vaya a decir qué sorpresa que nos ganaron las elecciones. Qué sorpresa. 14.381 VCH. 48.249 comunidades registradas. Con jefe o jefa. Repito. Casi siempre jefa. 48.249 comunidades. 282.343 calles registradas. Con jefe o jefa. En todo el país. Podemos decir que llegamos a cada rincón de nuestra patria. El Partido Socialista Unido de Venezuela está ahí. En ese sitio. Y hemos tocado personalmente, cara a cara. Ido a su casa. Personalmente, cara a cara. Conversado. 10.739.223 personas que ejercen su derecho al voto. Más del 50% del REC. De Venezuela. Esta semana, por ejemplo, el incremento fue de 172.099 personas. Con respecto a la semana pasada. Todas las semanas estamos haciendo este trabajo. Y ahí cada jefe de calle. Cada jefe de comunidad. Cada jefe de VCH hace su reporte. Un reporte para que nos estamos preparando. Repito. Para ganar las elecciones parlamentarias. Nosotros vamos a presentar candidatos y candidatas en todos los circuitos. En todos los circuitos vamos a presentar candidatos y candidatas. Vamos a presentar candidatos y candidatas en todas las listas. Y tengan la certeza que vamos a hacer lo que tengamos que hacer para ganar en todos los estados. En todos los circuitos, en todas las listas. Ya estamos preparando nuestros testigos. Escuela de formación de testigos. Que dirige Pedro Carreño. Pero además están los jóvenes que se están incorporando también a la escuela de testigos. Vamos formando. Vamos formando. Esto no se queda aquí. La revolución llegó para quedarse. A Venezuela no la para nadie. No hay manera que la pare. Además, damos esta instrucción a los jefes de RAS, a los jefes de VCH, a los jefes de comunidades, a los jefes de calles. Estos 300, que tenemos el número exacto, 353.093 nuevos inscritos y nuevas inscritas, ahora hay que irlos a visitar a su casa. Y no solo hay que ir a visitar. El jefe de calle, el jefe de comunidad tiene que ir, va y los visita y los incorpora al trabajo de seguir sumando inscritos e inscritas. Inscritos e inscritas. Creemos, pues, que los resultados aquí pueden ser que una gran mayoría de jóvenes menores de 35 años se van a incorporar. Nosotros aspiramos la mitad de la meta que tenemos, que sean menores de 35 años de incorporados al partido. Ustedes saben que nuestros estatutos van de los 15 años en adelante. Uy, tu hijo salió en una foto por ahí. Yo lo vi en una foto. Le preguntaron por qué. Porque desde joven quiero continuar con el legado del comandante Chávez. Además, joven de 15 años, que está recibiendo su carnet de nuestro partido. Además, debo informar que nosotros comenzamos sábado y domingo este proceso. Y ahora le vamos a agregar el día viernes. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Vamos nosotros a sumar el nuevo día viernes para acelerar este proceso. Porque, bueno, a lo mejor sabemos que las elecciones son el 2020. Pero nosotros tenemos que estar preparados para esas elecciones, para la fecha que se determinen. Entonces, mientras más rápido podemos cubrir la meta, mucho más tiempo tenemos para la preparación para esas elecciones. Además, queremos hacer mención que el día 23 de enero, una marcha extraordinaria de acompañamiento a los mártires del 23 de enero, al pueblo que se levantó y que luego fue traicionado por las cúpulas de punto fijo, las cúpulas empresariales, políticas de la época, inclusive militares, financieras, dirigidas por Estados Unidos. Una extraordinaria marcha donde hay que destacar el papel de la juventud en esa marcha, en vanguardia. El papel de las mujeres en esa marcha, de los trabajadores, de las trabajadoras. El papel de nuestro pueblo organizado. Y cosas. Nosotros cada vez que marchamos, las marchas terminan ¿cómo? En paz. Nunca pasa nada. Nuestras marchas terminan en paz, con alegría. Cada vez que la derecha organizaba, digo organizaba porque hace años que no organizan nada aquí en Venezuela. Cuando organizaban un acto ¿cómo terminaba? En violencia. Ellos habían anunciado. Ellos habían anunciado. Yo escuché que dijo el señor Guanipa. Cien actos en toda Venezuela. ¿Alguno de ustedes vio alguno? ¿Nos estados hubo alguno? ¿Dónde? ¿Dónde hubo actos de la oposición? ¿Dónde hicieron esos 100 actos que nadie los vio? Que ni siquiera la patilla los cubrió. ¿Dónde hicieron esos actos? Son bocones. Ahora, cuando el chavismo dice, nos vamos para la calle, nos vamos para la calle. Si salimos, llegamos. Y si llegamos, hacemos. Lo que entendió, entendió. ¿Qué entendió, entendió? Entonces, un gran reconocimiento a nuestro pueblo, la capacidad de organización. El fin de semana, también Darío Vivas, para afinar detalles a lo que viene, a los hechos y a los eventos que vienen. Convoca aquí en Caracas a todos los movilizadores del partido. De todo el país. Pero ahí se incorporaron los jóvenes también. Los movilizadores de la juventud. O sea, para todas las actividades del partido, se incorpora en cada actividad su contraparte en la juventud. En la juventud. Yo sé que va a costar mucho que alguien aprenda el oficio de Darío en dos días. Darío, porque Darío tiene como 75 años debe tener, haciendo ese mismo trabajo. Como 75. Entonces, hay que, ¿cómo se llama? Hay que... Hay que tener mucha paciencia, mucha experiencia, gustarle el trabajo, debe gustarle. Aquí no hay nadie obligado. Aquí no hay nadie obligado. Yo estoy seguro que Darío vuelve a nacer, vuelve a... Y le dan la oportunidad, se vuelve a encargar de movilización. Porque le gusta esa actividad, le gusta en el partido. Nosotros tenemos como norma que no podemos obligar a nadie. No, que tú vas a hacer el de organización. No, a mí no me gusta. ¿Qué resultado vamos a tener ahí? Nulo. Nulo. Por eso es necesaria la formación de nuevos cuadros. Y entonces vamos viendo dónde, dónde están las personas con mayor potencial para las distintas áreas. Por eso este partido es un partido en movimiento. No se queda. No se queda. Allá los adegos que todavía tienen a Bernabé Gutiérrez, el secretario juvenil. En la sección democrática. Como 90 años todavía el secretario juvenil. Y nos preparamos, o estos partidos que no son capaces de hacer elección. Ahí vimos, vale. La semana pasada era Primero Justicia contra Primero Justicia. Peleando. Esta semana fue Voluntad Popular contra Voluntad Popular. No les da pena, vale. Se van para la calle y se insultan. Los mismos que ayer estaban abrazados, atacando la revolución. Resulta que hoy están peleados. Es una vergüenza para el mundo. Es una vergüenza. Pero usted no sabe que esos partidos sean capaces de hacer una elección interna. Para nada. De hacer, de escoger nuevas autoridades. De elegir nuevas autoridades del partido. No, no. Son los mismos. ¿Alguien conoce de un jefe distinto de Acción Democrática que Ramos Alú? Yo no me acuerdo. O en Voluntad Popular, en Primero Justicia, ¿alguien conoce de un jefe distinto que no sea Julio Borges? O en Voluntad Popular, ¿alguien sabe de un jefe distinto que no sea Leopoldo López? Yo puedo decir, yo puedo decir, el partido tuvo, primero fue a Müller, ¿verdad? A Müller, a Cilia, Cilia, Cilia me entregó a mí, pero creo que hubo uno antes de Müller. Y estoy yo ahora. Y apenas tenemos 13 años el partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y hemos sido escogidos en asambleas, hemos convocado a congresos donde se escogen los delegados. Es un ejercicio de democracia. Ese es nuestro partido. Y nos preparamos, nos preparamos para mañana hacer una sesión en la Asamblea Nacional. Nosotros convocamos a la Asamblea Nacional Constituyente, donde vamos a aprobar una serie de instrumentos legales que el compañero presidente Nicolás Maduro nos entregó cuando fue al mensaje anual ante la Asamblea Nacional Constituyente. Además, tenemos el día 31 la conmemoración de la siembra de José Félix Rivas, pero también comenzamos el 31 con actividades, recuerden que este mes de febrero es el febrero rebelde. Rebelde, las actividades del 4F comienzan. 4F y sus cercanías históricas. El primero de febrero, ¿a quién tenemos? A Zamora, aniversario de Zamora. El 2 de febrero, 21 años de gobierno, 21 años de gobierno de la revolución. Primera oportunidad que asumió el poder el comandante Hugo Chávez. Y con Hugo Chávez, ¿quién asumió el poder? El pueblo, el pueblo. El 3 de febrero, Sucre. El gran mariscal Antonio José de Sucre. Un mártir, un genio militar, un genio político, que nosotros estamos obligados a reconocer su grandeza, su grandeza. Muerto muy joven, asesinado muy joven. ¿Quién lo asesinó? La oligarquía colombiana de la época. Y recuerden, Sucre, cómo nos los vendieron. ¿Cuáles eran los cuadros que había de la época? El caballo corriendo y Sucre tirado en el suelo asesinado en Berrueco. ¿Cuál era el recuerdo? El que sea como Sucre, termina así. El que quiera ser como Sucre, ese es el reflejo que quería la oligarquía que se vendiera aquí. No el Sucre que fue capaz de ir hasta Ayacucho, con 35 años. Un genio. O el Sucre que redactó el tratado de regularización de la guerra. O la ley de armisticio. No, no. No les interesaba eso. Les interesaba que el que sea como Sucre, termina muerto. ¿Y dónde se planificó la muerte de Sucre? En Colombia. ¿Quién? La oligarquía colombiana. La misma oligarquía colombiana que ha seguido gobernando a Colombia. 4 de febrero. Rebelión. Febrero rebelde, 4 de febrero. Después pasamos. Va a haber una serie de actividades. Del 4 de febrero hasta el 12 de febrero, que es día de nuestra juventud. Una serie de actividades, pero luego tenemos al 15 de febrero, que es un congreso de Angostura. 15 de febrero. Luego vamos al 20 de febrero, otra vez Zamora y la federación. Luego el 23 de febrero. Sí, 23 de febrero. Primer año de la gran victoria popular en la batalla de los puentes, allá, cuando la derecha quiso invadir nuestra patria. Y unos presidentes irresponsables quisieron invadir nuestra patria. Primer año. Se cumple el 23 de febrero y los vamos a celebrar, como celebra un pueblo en victoria. En victoria. Luego, luego... Bueno, carnaval, le damos un chance ahí. 27 y 28 de febrero. 27 y 28 de febrero. O sea, el febrero es un febrero rebelde. Son todas fechas de pueblo. Dejen quieto al que está quieto. Dejen a este pueblo tranquilo. Porque si algo tenemos nosotros, es ganas de rememorar de aquellos que quieran atentar contra nuestra patria, todos estos hechos heroicos del mes de febrero. Todos. Tenemos la moral a millón y tenemos el calor y la pasión para seguir construyendo nuestra revolución bolivariana. Nuestro camino revolucionario. Si hay alguna pregunta, por favor. Buenas tardes para todas y todos. Iniciamos la ronda de preguntas y la primera la realiza Graia Cacela por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes. Primer vicepresidente de la Tonda Roja y para toda la directiva. Recientemente el presidente constitucional, Nicolás Maduro, aseguraba que espera que la justicia venezolana haga seguimiento a los llamados de intervención militar e imposición de sanciones que ha realizado el dirigente de la oposición, Juan Guaidó. También el vicepresidente sectorial para la comunicación, la cultura y el turismo, Jorge Rodríguez, aseguraba que el mismo Elio Abrams precisaba que la administración de Donald Trump está al tanto de la falta de transparencia en la asignación de los recursos que le han sido otorgados a Juan Guaidó. Estamos hablando de más de 600 millones de dólares. Y por último, me gustaría además conocer cómo el partido se va a involucrar y también los nuevos militantes a las siete líneas estratégicas de acción que ha dado a conocer el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Gracias, Greya. Bueno, nosotros siempre hemos dicho para que en Venezuela haya una paz verdadera, necesaria, necesaria, es la justicia, una justicia verdadera. Eso no tenemos ninguna duda, sabemos que eso va a llegar, los tiempos de la justicia tienen sus tiempos, los tiempos de la política tienen sus tiempos, inclusive los tiempos de la vida tienen sus tiempos. Lo que yo puedo asegurar y en lo que el partido apoya totalmente a nuestro compañero presidente es en la necesidad que haya justicia. Más temprano que tarde, aquí en Venezuela va a haber justicia. Y quienes hoy han pedido invasiones, sanciones, de todas maneras yo asumo mi responsabilidad y esto lo digo con mucha... Como siempre, pues, eso es mi responsabilidad. No puede nadie decir, invadan mi país y que yo esté en mi país obligarme a que yo me quede con los brazos cruzados. Nadie. Me voy a explicar, me voy a explicar. Si alguien pide que invadan mi país, yo estoy obligado a defender mi país contra los invasores y contra los que piden invasión. Quiero dejar esto muy claro. Estados Unidos pretende invadir, como hacen ellos, tú sabes que ellos lo hacen. Muchos países del mundo solo están a la cola de lo que haga o diga Estados Unidos. Atacan, bombardean, disparan, asesinan y no pasa nada. Después dicen de esa persona las barbaridades o de ese país las barbaridades que se les ocurren. Si alguien pretende que Estados Unidos o cualquier país del mundo ataque a nuestro país por pedido de algún sector de este país, pretende que nosotros, los que amamos esta patria, nos quedemos con los brazos cruzados, está muy equivocado. Bueno, estamos obligados moral y éticamente a defender nuestra patria, de los atacantes y de los que piden ataque. Porque algunos llegan y dicen, no, que cuando lleguen, no, pueden llegar. A lo mejor esa pelea tarda bastante. Pueden llegar, pueden entrar, tenemos no sé cuántos kilómetros de frontera, mares por todos lados. Pueden entrar. Algún día tendrán que posarse aquí en Venezuela sin aparatos de comunicación, satelital, o sea, tendrán que poner pie en la tierra. Ahí veremos. Ahora, los que están aquí, que llamaron al ataque, que asuman su responsabilidad. Que asuman su responsabilidad porque serán tratados como atacantes. Serán tratados como enemigos de la patria. De eso no nos puede nadie quitar ese derecho que tenemos de defender nuestro suelo patrio. De quien sea. De quien sea. Si alguien cree, los Julio Borges, los Ravel, los Guaidó, creen que ellos van a llamar a una invasión, invadieron y mataron aquí, con una invasión, un millón de personas, y ellos van a gobernar a este país, están muy equivocados. Pero muy equivocados. Recontra equivocados están. Porque aquí los estaremos esperando. ¿Qué acabaron con la vida de uno, de dos de nosotros? Yo estoy seguro que va a haber multiplicación por miles, por cada uno de nosotros que caiga. Con la misión muy clara que deben cumplir. Defender la patria. De atacantes y de los que piden ataque. Así que el que quiera hacerlo, asuma su responsabilidad. Tú puedes preguntar, en el Estado, el Estado el que sea, portuguesa. ¿Quiénes son los que han pedido invasión en portuguesa? El pueblo sabe. El pueblo sabe. Preguntas eso en el Estado Sucre. El pueblo sabe. ¿Verdad? Saben. Bueno, que asuman su responsabilidad, pues. Que asuman su responsabilidad. No la van a tener tan fácil. De verdad no la van a tener tan fácil. No, no, no la van a tener tan fácil. Que Elio Abraham diga, y lo dice, que no hay transparencia en el manejo de los recursos entregados. A la... Perdón. Y en esa defensa, el Partido Socialista Unido de Venezuela es vanguardia. Es vanguardia. Nosotros estamos preparados. Si es elecciones, vamos para elecciones. Las ganamos. Como ellos quieran. Si es en la calle, nos vamos para la calle. Dijera a mi comandante Chávez, vamos a hacer bien disciplinaditos lo que ellos quieran. Si ellos deciden agarrar unas armas, no nos queda otro a nosotros que defender la patria como ellos quieran. Pero al final nosotros venceremos. No tengo duda de eso. Elio Abraham, que diga que no hay transparencia en el manejo de los fondos. Bueno, si nos hubiera preguntado eso nosotros, se lo hubiéramos dicho con tiempo. Lo triste es que ellos saben que están tratando con ladrones y siguen dándole plata para que los sigan robando. O sea, 600 millones, yo creo que son más. Lo que pasa es que les da pena decir lo que han entregado. Son más. Ahora, tú le preguntas. Yo voy a decir algo muy sencillo, pues. En los pueblos uno dice, epa, bendita es tal cosa, bríndame un refresco. ¿Qué venezolano, qué venezolano se ha tomado un refresco de esos 600 millones de dólares? No hay. Yo me quedé sorprendido cuando escuché en estos días al señor Juanito Alimaña decir que una diputada de ellos había fallecido. De cáncer. Lamentamos profundamente la muerte de esa persona. Y que dijera que era por culpa del gobierno que no consiguió los medicamentos. Ese miserable de esos 600 millones no le habrá sobrado nada para comprarle la medicina a esa señora. No habrá pensado en la necesidad de preservar la vida de un ser humano. Aquí todos estos compañeros saben. Aquí nosotros no le pedimos carne política a nadie para atender un caso de salud. Primero, porque es una enseñanza del comandante Chávez. Pero segundo de todo esto es porque nosotros lo sentimos así. Es nuestra obligación como militantes socialistas, revolucionarios. No le pedimos. Cuando nosotros vamos en la visita casa por casa, tocamos. No abra, que llegaron los chavistas. Eh, señora, abra. Hay una persona que no tiene, ¿cómo se llama?, pensión. Mayor que no tiene pensión. Así sea opositora, se le tramita su pensión. Hay una persona con discapacidad, se le tramita su reconocimiento. Así es el chavismo. Así es el chavismo. Y eso pudiera alguno pensar que no deberíamos ser así. Pero así somos nosotros. Es una revolución lo que estamos haciendo. Pero que alguien que ha tenido la posibilidad, que ha administrado más de 600 millones, se le muere a una persona porque no le pudo comprar una medicina. Muy miserable. Pero muy miserable. Y que le eche la culpa a otro. Peor todavía. Peor todavía. Piden sanciones y después dicen, los hospitales no funcionan. A la hipocresía. Que si no llega medicina, si falta una medicina en un hospital, es porque ellos le han pedido a Estados Unidos y a la Unión Europea, una y mil veces, públicamente, que haya sanciones contra nuestro país. Entonces, que a ellos abran, digo ahorita que hay poca transparencia. Ah, bueno, dijera un... Creo que es un portugués, un portuguésseño que fue presidente de Venezuela. Tarde piaste, pajarito. ¿Cómo se llama el paisano? Luis Herrera. Luis Herrera Campi. Tarde piaste, pajarito. Tarde piaste. Nuestros militantes, no, están incorporados. Todos estamos esperando la concreción definitiva de las siete líneas. Cuáles son los frentes, pero ya nosotros en el partido tenemos nuestro frente internacional, tenemos la parte de formación, tenemos... Bueno, para salir a la calle, acompañar a la revolución y al gobierno en todo lo que lo tengamos que acompañar. El Partido Socialista Unido de Venezuela. Es una fortaleza que hoy tiene la revolución bolivariana. Perdónenme los tiempos, pero como nunca antes la tuvimos. Recordemos, recordemos aquí el 11 de abril. Recordemos el 11 de abril. Que nos acusaron a nosotros de los círculos bolivarianos que estaban, como se llama, armados, granadas, tanques, qué sé yo. Y como ocurrió el 11 de abril, el pueblo salió a la calle. Y salieron a la calle con un palito, con una silla, a exigir que viniera el comandante Chávez. Pero fue una cosa casi que espontánea. De un pueblo que sentía amor por un líder y la fuerza armada y se encontraron. Hoy no, hoy estamos muy organizados. El 30 de abril nosotros hicimos 22 llamadas en Caracas a los jefes de parroquia. Inmediatamente, mira Flores, fue rodeada por pueblo. Inmediatamente. Y eso solo fue, como dice, una ceñita. Ya cuando estaban, sabíamos pues que se le habían quedado fríos los topochos y esas cosas que no las pudieron vender. Estaban derrotados. Ellos no saben con quién se están metiendo en verdad. Todavía estas alturas son tan torpes que ellos no saben con quién se están metiendo. Nosotros somos brutos, pero hemos aprendido. La vida nos ha obligado a aprender muchas veces más de lo que ellos creen. No lo decimos porque nosotros no somos arrogantes, no somos, como se llama, prepotentes. Pero sabemos más de lo que ellos creen. Gracias. La segunda pregunta la realiza Rafael Aníbal Camacho por Benevisión. Buenas tardes, Vicepresidente de la Directiva del Partido. Buenas tardes, Rafael. Hay una expectativa, sobre todo en las redes sociales, luego de la gira que ha realizado Juan Guaidó por varios escenarios y las declaraciones que ha emitido. La expectativa sobre qué sucederá luego de su llegada al país. Esa es mi primera pregunta. La segunda es, bueno, ya comenzaron a surgir imágenes durante todo este fin de semana también sobre los ejercicios militares conjuntos que está llevando a cabo Colombia conjuntamente con Estados Unidos. También la opinión, por supuesto también apelando a su experiencia militar, Vicepresidente. También qué podría suceder después de esto. Venezuela podría tener también ejercicios militares conjuntos con países aliados como Rusia o Cuba, por ejemplo. Gracias. Gracias, Rafael. ¿Qué va a ocurrir con Juanito Limaña cuando venga? Una sola palabra. Nada. Eso puede desarrollarse. Desarrolle su respuesta. Respuesta, ¿no es que dicen así? Desarrolle su respuesta. Puedo intentar. Nada. Nada. ¿Qué ocurrió el año pasado? Mientras él le ofrecía y le ofrecía a los que le dan plata, mañana sí, el 23 de enero sí, el 23 de febrero sí, el 12 de febrero. ¿Cuántas fechas le puso y qué ocurrió? Nada. ¿Qué ha cambiado? Nada. ¿Qué va a ocurrir? Nada. Es más, pudiera decir otra cosa. Él es la nada. Dentro de unos 10 días, lo van a destrozar, ¿sabes? Yo no soy adivino, por favor, no tengo esos dones, ni de verdad no quisiera tenerlo porque soy ese malísimo, ¿no? Pero digo yo, en 10 días, sus socios de aquí y los de allá y los de acuya, le van a decir, ¿para qué te fuiste? Ya por ahí salió, leí a la señora María Corina decirle, yo evalué dónde era más útil, aquí o fuera. Ahora, yo decidí quedarme. ¿Qué hizo él? Tendrá que explicar cómo hizo para salir. Bueno, lo ayudamos nosotros para que saliera, ¿no? Seguramente, pero le dimos su, ¿cómo se llama su? Su pasaporte. Que ella pide explicaciones cómo salió. Lo van a destrozar porque en 10 días le van a preguntar, mire, vale, el presidente sigue siendo Nicolás Maduro. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Me vas a otra fecha? ¿Me vas a convocar a una actividad? Ellos convocaron, Rafael, a las 100 actividades en plena gira. Si eso se puede llamar una gira. En plena gira. ¿Y dónde fueron? ¿Dónde estuvo esa gente convocada? En ningún lado. Yo tengo una foto de Chacao que lo que dan es tristeza. Mucha pena. Chacao. Que lo que dan es pena. Que es el centro de, ¿cómo se llama? De su conspiración de toda la vida. Entonces no va a ocurrir nada. Te lo garantizo, Rafael. No va a ocurrir nada. Nada, nada, nada. Aquí seguiremos nosotros avanzando y aquí lo que va a ocurrir este año es que hay elecciones. Vamos a ver cómo van a ser algunos sectores de la derecha para decirle a la gente que vote por ellos. ¿Cómo van a ser ellos? Para convencer a su propia gente. Porque ahí están divididos. Ahí están divididos. ¿Qué debería haber entre ellos? Una mesa de diálogo, una gran mesa de diálogo. Que se sienten a conversar. Que se pongan de acuerdo al menos. ¿Qué propuesta le van a hacer al país? Pero en verdad nosotros nos dijera ayer en mi pueblo no nos da ni frío ni calor. Lo que a él es la nada, ¿no? No tiene ninguna trascendencia. Ahora, tú lo lees. Si tenemos que saltar muros. No puedo ni saltar un muro aquí en Venezuela. Dice que si tenemos que saltar muros. No, no, no. Lo que promete no cumple nada. Y eso, y eso lo deberían saber. Los helios Abram deberían saberlo. Los pompeos deberían saberlo. Eso lo deberían saber. Los que lo recibieron, los del partido de extrema derecha en España. ¿Cómo se llama? Vox. ¿Es que se llama? Deberían saberlo. Eso es su socio en el mundo. Su socio. No va a pasar nada. Y esto no es ni arrogancia. Nada. Nosotros estamos tranquilos. Estamos anunciando todo este tipo de eventos. Lo que sí te puedo asegurar es que como los chavistas somos callejeros, de la calle no nos vamos. Estaremos en la calle todos estos días, caminando, por ahí. Por si acaso. Maniobras militares. Nosotros tenemos unas maniobras ahorita 15, 16. 15, 16, ¿no? Sí. Tenemos un ejercicio. Maniobras. Claro, nosotros tenemos un concepto distinto, ¿no? Nosotros creemos en la guerra de todo el pueblo. Como defensa de la patria. Que ha funcionado en otros lugares, ¿no? Todo el pueblo se involucra en la defensa de la patria. Los que aman la patria. Que Estados Unidos es normal. Ellos tienen nueve bases militares en Colombia. Nueve. El ministro de la defensa colombiana no toma ninguna decisión sin consultarle al comando sur. A su jefe, ahí no manda Duque, no manda ni Uribe. Ellos los comanda a Estados Unidos. No hacen absolutamente nada. Que salten 75 paracaidistas. O sea, 300 nosotros se lanzaron este fin de semana en la brigada de paracaidistas. 300. Han saltado 75, creo que era que estaban saltando ellos. Ah, bueno. Nosotros saltamos 300. Un ejercicio también. No, no, no nos preocupa eso en verdad. Son las amenazas que el imperialismo trata para fijar su agenda. Bastante problema tiene en Estados Unidos. Muchísimos problemas tiene en Estados Unidos para estar preocupándose por los asuntos de Venezuela. Hemos pedido una relación transparente. El hermano presidente Nicolás Maduro hasta el cansancio ha dicho que está abierto al diálogo con quien sea. Que por la patria habla con quien sea. Donde sea va Nicolás a hablar. Lo ha dicho. Lo ha dicho. Y va a hablar en nombre de quién? De nosotros. De este país. Inclusive a nombre de aquellos opositores que no reciben su medicina porque estamos bloqueados. Miren, en todas esas reuniones, posibilidades de reunión, lo primero que pide la revolución es que nos permitan comprar los alimentos y las medicinas. Es lo primero que pedimos. Y nosotros no discriminamos a nadie. Ante maniobras militares, movilización popular. Movilización popular. Que nos van a asustar. No estamos operados los nervios. Ya 21 años asustándonos. 21 años. Tienen asustándonos. Y en verdad, en verdad eso nos ha fortalecido a nosotros. Yo, ojalá, ustedes pudieran ir un día a las actividades que hacemos nosotros de las, de las cuadrillas de paz. Completas. Desde el principio. Pero no hay nada que agravar, no hay nada que participar. A participar. Te he invitado, Rafael. No he participado en una cosa más. Es una actividad de esa. Desde la mañana, quedarse ahí porque la gente se mete ahí un fin de semana completo. Ahorita la vamos a reiniciar. De la juventud. Vamos y nos entrenamos. Vamos. Y nos entrenamos. Para, 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 para que tú veas cómo eso nos ha fortalecido lo interno. Cómo nos ha dado fuerza a lo interno. De defensa, pues, de, de la patria. ¿Cómo se llama la compañera de coger? Esa es la que tiene, la que se hizo sus lentes allá de, Miriam. Miriam. Y yo hablo con Miriam. Y cinco muchachos. Estoy defendiendo la patria por mí, pero la estoy defendiendo por mis hijos. Y los hijos de Miriam son los hijos de todos nosotros. De todos nosotros. Ella agarró, en la práctica, Rafael, cargaba sus lentes, ¿no? Ella usa lentes bien, ¿cómo se llama? Bien gruesos. Claro, corriéndose, le caían los lentes y agarró una bolsa plástica. Una roquita. Y se prensó con una bolsa plástica. A lo mejor, a los gringos, le dan unos lentes atómicos. Pero no le dan el corazón que tiene esa mujer para defender la patria. Una gran diferencia, ¿eh? Una gran diferencia. Me da que no, 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 tampoco va a pasar nada. Tampoco va a pasar nada. Hasta que la oposición no tenga una posición seria. Una propuesta seria al país y al mundo. Aquí no va a pasar nada. Nosotros perdimos la capacidad de asustarnos por esas cosas. ¿Tomamos las previsiones? Sí. ¿Revisamos? Sí. ¿Tenemos equipos de inteligencia adelantados? Sí. ¿Tomamos acciones? Sí. Pero en verdad, este... Que lo que sea, que sea. Lo que haya de pasar, que pase. Pero nosotros estamos seguros, repito, que nosotros venceremos, hermanos. Gracias, señor referente. No pasa nada. La tercera pregunta la realiza Geraldina Colotti por resumen latinoamericano. Buenas tardes a la dirección del partido. Buenas tardes al capitán. Ayer... En la jornada de carnetización, en la oleada de pueblos, sobre todo jóvenes y mujeres, vi que había los militantes del UPD que vinieron a inscribirse al PSUV rumbo a las elecciones parlamentarias. ¿Cuál es la estrategia, la política del partido con respecto a los aliados? Y además, siempre con respecto a las elecciones, vimos que en la última parlamentaria la oposición hizo política, naturalmente, con la guerra económica. Ahorita no hay riesgo que de nuevo intente hacer con la guerra económica, utilizando los precios para intentar nueva, nueva, degañar de nuevo. Y en este sentido, con respecto al gran trabajo a nivel comunicacional que hace la Comisión Agitación, Propaganda e Organización del Partido, dirigida por la Cámara de Tania Díaz, cuál va a ser la estrategia comunicacional con respecto a lo que el partido va a poner ahí. Otra cosa más, hemos visto el extraordinario éxito del encuentro mundial contra el imperialismo. Podemos decir, mirando atrás, aquello 10 años antes, cuando el comandante dijo que tenemos la necesidad de construir una nueva internacional de los pueblos, que estamos llegando ahí, una internacional en la diferencia. Y aprovecho de ser la última, lo pido al capitán, cuál va a ser la herencia en la fase actual del proceso bolivariano del 4 de febrero. Gracias, Generalín. Gracias a usted. Mira esto, es la patria. Mira, la sonrisa de un joven, la sonrisa del futuro, sacando su carnet, incorporándose. Aprovecho para decir que tengo un especial del 4F para los nuevos y las nuevas inscritas, inscritas, donde están allí las 5 dimensiones del socialismo del comandante Hugo Chávez, la ética moral, espiritual, política, ideológica, institucional, social, económica y territorial. Hugo Chávez, PSUV desde las profundidades del pueblo, PSUV 13 años con las luchas del pueblo, batallas electorales, los congresos que hemos tenido, 5 líneas estratégicas de acción política, el documento que fue discutido con el comandante, liderazgo socialista y bolivariano, según el libro rojo, nuestro libro rojo del partido, donde... ¿Ah? Violeta. El libro violeta también. Y bueno, este instrumento. Y además, fíjate, este, esto que está aquí, este... Código QR, este pequeñito. El que quiera puede descargar y ahí descarga todos estos documentos. Más la rueda de prensa, más los alineamientos que dé el compañero presidente Nicolás Maduro, semanalmente estamos informando a nuestra gente. Esa es la línea comunicacional. La vía más fuerte es llegar a todas las comunidades. Nos han pedido los estados que 4F pueda ser más regionalizado. Ahora, me explico, que sacar una parte nacional y luego en las regiones sumarle lo característico, lo especial de esa región, para seguir llevando la información a la gente más detallada. Yo he pedido que en estas jornadas de carnetización las personas se identifiquen. Yo saco mi carnet, y está. Yo vivo en el municipio Maturín. Voto en la escuela Rafael María Varal del Furrial. Darlo... porque eso es muy importante, ¿ves? Esto no es una cosa de show. Es una cosa de organización lo que nosotros estamos haciendo con esta jornada de carnetización. que está muy ligada, muy ligada al tema, no solo de la organización del partido, sino del gran pueblo patriótico. Tú preguntabas por los aliados. Los aliados tienen su propia dinámica. Nosotros hemos puesto a la orden de los aliados toda la información que tenemos en las razas. Las razas es una cosa extraordinaria. Pero uno, el Geraldín, es una cosa de verdad para ir al terreno con los jefes de calle. Ir a las casas, casa por casa. Tocarle la puerta a la gente, verle la cara a la gente y conocer caso por caso. A veces malas caras, porque está disgustada, porque está bravo. Pero la gente sabe que solo en revolución sus problemas pueden ser resueltos. En el capitalismo no hay solución para ninguno de los problemas que presenta el pueblo. El capitalismo tiene solución para las corporaciones, tiene solución para los bancos, tiene solución para los grandes medios, para las aurías. Sí, bueno, para las aurías. Para las aurías. No tiene para los corderos. Tiene para los lobos, los corderos no. Por eso los corderos nunca se pueden alegrar cuando sueltan a un lobo. Ay, pobrecito, los soltaron. Se los come. Termina comiéndoselo. Entonces nuestros aliados, los respetamos con mucha consideración, reconocemos el espacio que tiene cada uno de ellos. Participaron. Tú los viste allí en el encuentro que tuvimos. Participaron activamente cada quien, pues, dentro de sus espacios. Bueno, algunos nos ofrecieron para invitar a algunos sectores. Los invitamos. Otros no pudieron llegar por el mismo saboteo. ¿Ah? Reuniones, claro, entre todos, pues. Por el saboteo que hubo en los pasajes. Creo que hasta una gente que nos había dicho el PPT no pudo llegar porque no los dejan, pues, viajar. No los dejan montar en los aviones. Retardan los vuelos. No nos venden los pasajes. Entonces, le venden el pasaje, le dan el, ¿cómo se llama? El localizador. Y cuando se va a montar en el avión, no, usted no está aquí. ¿Ah? Ah, bueno, ella. Ah, ella le pasó. Ven, no te estoy diciendo nada. No te estoy diciendo nada extraño. Ven, pues, una muestra, pues. Usted, cómo sabotearon. Y a pesar de eso, el éxito que estuvo ese encuentro. A nuestros aliados, a nuestra mano y a nuestro corazón, al Partido Socialista Unido de Venezuela, toda la información que tenemos está a la orden. Es un gran mapa nacional. Hasta la última calle. Tú no ves que en estos días un acto que hicimos con el presidente en todos los estados tenían las maquetas de su comunidad. Eso existe en toda Venezuela. Y las maquetas de comunidad con la casita. Aquí vive Juan, aquí vive Luis, aquí vive Juana, aquí vive María, aquí vive... X, Y, Z, todos. ¿Se llama cartografía? Social. Hay estados que ya están 100% cartografiados. Entonces, ese trabajo lo estamos haciendo nosotros. ¿Por qué nos sirve? Para todos los fines de la revolución. Ganar elecciones, ganamos elecciones. Organización, organización. Pero nos debe servir para construir nuestro modelo socialista y nos debe servir para hacer la revolución bolivariana como la soñó el comandante Chávez, como nos lo indicó en todas sus alocuciones el comandante. ¿Con problemas? Sí. Bueno, nos estamos enfrentando... Mira, yo a veces... La gente dice, no, que a usted no le gusta que lo critiquen. No, no, es que no nos guste. Pero tú no puedes criticar a la revolución bolivariana. O no puedes, no. No deberías. Criticar a la revolución bolivariana. Criticar al compañero presidente Nicolás Maduro. Al PSUV. Sacando el contexto que estamos siendo atacados por el imperio más poderoso del mundo de todos los tiempos. Eso es una mantequilla, se debe gobernar en Colombia. Nosotros decidimos deslastrarnos. Deslastrarnos de lo que significa pedirle permiso a Estados Unidos. Aquí no le pedimos permiso ni a Estados Unidos ni a ninguna potencia del mundo. Aquí no se levantan los ministros esperando a ver si el ministro de Estados Unidos llamó para darle órdenes. No, no. Aquí los ministros se levantan a trabajar en función de la revolución bolivariana. De un proyecto político, social, económico que va más allá. Sí, va más allá de Venezuela. ¿Por qué va más allá de Venezuela? Porque nosotros creemos en otro mundo posible. Y ese mundo solo es posible en socialismo. No hay otro mundo posible que no sea en socialismo. Por eso Chávez decía o la patria es socialista o no es patria. O no es patria. Herencia del 4F. Uno recuerda todos los días, de verdad, y más por estos días, todo es como se llama, como una película, ¿no? ¿Dónde estábamos nosotros en esta fecha del 4 de febrero? Hoy estamos recordando que en verdad se habla del 4 de febrero, pero eso comenzó el 3. Bueno, comenzó hace 10 años antes, pero el 3 fue el desencadenante. El 3 a mediodía ya está movilizado por varios sitios. Pero la gente siempre recuerda el 4. El 3, bueno, Sí, las operaciones de la orden de operaciones Ezequiel Zamora. ¿Y cuándo se hizo? El 3 de febrero. Antonio José de Sucre. Nosotros sí tenemos a la historia así metida en el alma. Por eso herencia. Yo creo que la herencia más importante que debemos dejar que no está es la verdadera independencia y la independencia definitiva de nuestra patria. Vamos rumbo a ese. Cuando nosotros vemos, Geraldín, a nuestra juventud, uy, a mí se me da esperanza. Porque nosotros, los más viejos acá, seguro que todos bajan la mano, ¿no? Los más viejos no tuvimos la formación que ellos han tenido. No vivimos a un Hugo Chávez que nos enseñara nuestra juventud. Ellos vivieron en su juventud, pequeños, jóvenes, a Hugo Chávez. Nosotros tuvimos que aprender casi que por transfusión ahí, sobre la marcha. Ellos no. Ellos vieron el ejemplo y Chávez nos abrió el camino a todos. Por eso cuando vemos a nuestra juventud decimos, oh, por aquí es. Por aquí es. No podrán con nosotros. Ni han podido ni podrán con nosotros. La internacional, no, hay que crear las condiciones, ¿cómo se llama? Objetivas reales, ¿no? Todavía, dijera Jesús, Jesús Farías, todavía una pelea por la cuarta. si es la cuarta no es. Pero, pero la idea más allá de eso, Geraldine, es la unión de los pueblos. Pueden, puede haber gobiernos que se sumen, pero si no se suman los pueblos es imposible. Es imposible. Un gobierno solo no puede. Y un pueblo solo tampoco va a poder. Entonces los pueblos deben transformar esa fuerza en gobierno. Pero un gobierno en función de quién? Del pueblo. No, un gobierno en función de las oligarquías, de las mafias, de los mismos que han gobernado. Ahí está Bolivia, mira Bolivia. Ellos se sorprenden. Hoy, que hicieron una encuesta y aparece primero en las encuestas el partido de Evo y tienen cuatro candidatos ellos. Ahora, eso es culpa de nosotros. Eso es culpa de Evo, eso es culpa de ese pueblo. Ahora, el mundo, tú sabes lo que va a ocurrir ahí, ¿no? Que no los van a dejar ganar. Se van a robar las elecciones. Se van a robar las elecciones. Y no es porque uno sea como se llama, el vidente, no, no, no. Si se robaron una, se robaron, le quitaron la presidencia, ahora sale Mesa, hoy diciendo que sí hubo golpe de Estado. Hoy sale diciendo Mesa que sí hubo golpe de Estado, cuando antes decía que no, que eso es una rebelión popular. Claro que hubo un golpe de Estado. Ya los pueblos van aprendiendo, ahí está Chile, les caen de todo. Mira, aparecen, saldando todas las distancias. Recordemos aquellas viejas películas de los indios, pieles rojas que llamaban en Estados Unidos, los siuc, que pasaban las caravanas y los indios pasaban a caballo y se montaban, las caravanas, ¿qué se llamaban? unas carretas, las diligencias, las carretas, se montaban por los lados. Así está el pueblo chileno. Pasan los, ¿cómo se llama? Los camiones para reprimir al pueblo y el pueblo se le pega por los lados, papá, papá, y se le montan y toman los camiones. Eso no va a salir en ninguna parte, pero eso está ocurriendo. se han metido con quien no debían meterse. Y ahí hasta que no haya un verdadero cambio, no se van a ir en la calle. Colombia, que cree que está cantando nueve bases militares, lo que va a haber en Colombia, eso no va a frenar a nadie. No hay forma de frenarlo. No hay forma. Ya le están convocando otro paro al señor Uribe, al señor Uribe, digo, y así comienza. Así comienzan ellos. Bueno, yo les agradezco muchísimo a todos y a todos. El Partido Socialista Unido de Venezuela se prepara para ganar unas elecciones en paz, en paz, en armonía, transparentes, universales, directas y secretas. El presidente Nicolás Maduro invitó, no invitó a todos los que quieran venir, abiertamente. Los únicos que no están invitados aquí es Almagro y su combo. Que esos son, tienen cerradas las puertas de Venezuela por un miserable. Pero el que quiera venir a ver las elecciones en Venezuela que venga para que vea un pueblo cómo gana unas elecciones manifestándose en la calle en paz con alegría. No tenemos, no le tenemos miedo a eso, para nada. Tenemos pueblo y tenemos los votos. Y al final de todo, hermanos y hermanas, pase lo que pase, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¿No está gladio aquí, va? Bien, tenían ustedes allí las declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, justamente en esta importante rueda de prensa, ha dado cifras importantes en torno a la jornada de carnetización. Solo este fin de semana, 218 mil nuevos inscritos, así como también con la sumatoria del fin anterior, 134 mil para un total de 353 mil nuevos inscritos. La cifra histórica llega a 6 millones 700 mil militantes en la organización política más grande de América Latina y el Caribe. También, Diosdado Cabello ha precisado que mañana se estará realizando una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente donde serán aprobadas importantes instrumentos legales presentados por el presidente constitucional Nicolás Maduro durante su memoria y cuenta así como también durante esta semana se tiene previsto que el Partido Socialista Unido de Venezuela realice diversas actividades de lo que será febrero rebelde. Finalmente ha sentenciado que ante los planes golpistas y conspirativos de la ultraderecha venezolana el Partido Socialista Unido de Venezuela se mantiene firme en defensa de la patria de la soberanía nacional y no les va a temblar el pulso para detener o neutralizar cualquier agresión externa. Es la información que se genera hasta ahora desde el Poliedro de Caracas yo voy a retornar el contacto a los estudios venezolanos de televisión esto será ampliado en 360. Adelante. Esos gobiernos que mazacran pueblos que bombardean pueblos que asesinan los gobiernos capitalistas del mundo hoy están reunidos en Davos y hoy estamos reunidos nosotros acá en la cuna de Bolívar los pueblos los movimientos sociales de los partidos políticos los que no queremos guerra los que queremos la paz nosotros estamos unidos no hace ninguna diferencia de lo que yo soy lo que nos ha hecho el sangre lo que nos ha hecho la geografía lo que nos ha hecho el país la concentración de justicia que busca momentos de guerra contra la agresión contra la injusticia contra los regímenos no hace no entiende ninguna fría ninguna limitación la bienvenida aquí a nuestra casa Venezuela que es parte de usted también fundamental tenemos que unirnos Latinoamérica para que el imperio no nos siga poniendo la bota los grandes países imperialistas están usados de esta herramienta es lo que llaman de guerras híbridas de usar el instrumento de la comunicación de las redes sociales para diseminar el discurso de hoyo dentro de un país para fragilizar su gobierno su población esta plataforma que ya existe esta red de comunicación humana ha logrado revertir y derrumbar esas operaciones de guerra no convencional y por eso atacan a Televisón y por eso atacan este encuentro como él la revolución bolivariana el comandante Hugo Chávez el comandante Maduro han sido fundamentales para para la inspiración en la revolución para cada una de nuestras luchas en cada lugar del mundo en el que estamos sabemos que aquí tenemos un movimiento revolucionario que está dando ejemplo de que la revolución es posible que arriba nuestro gran mundo pluripolar multicéntrico que vio Chávez y hace un año nos vimos las caras aquí ¿se acuerdan? les dije nos vemos en el 2020 victorioso en ofensiva y aquí estamos 2020 victorioso junto al pueblo en el balcón del pueblo y en las calles de Caracas que viva la victoria del año 2019 que viva la lealtad del pueblo leales siempre leales siempre hasta la victoria siempre pueblo amado venceremos 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 respete a los pueblos de américa la vida a la américa de Simón Bolívar carajo y luego de ver detalles de la acostumbrada rueda de prensa del partido socialista unido de venezuela veíamos imágenes de las distintas actividades que se llevaron a cabo durante el congreso internacional antiimperialista por la paz en el cual participaron más de 70 países y también tuvo la participación de más de 500 delegados internacionales de esta manera le damos inicio a la emisión vespertina de la noticia les acompaña nuevamente Geraldine Madavid y en nombre de todo el equipo técnico y de producción le damos paso a la información